La energía del tigre versus la del dragón son símbolos de la lucha entre las energías y las negativas. En el Feng Shui, la lucha del poder del dragón contra el tigre tiene un objetivo final, el equilibrio de estos dos poderes opuestos. Los significados del dragón y del tigre, yin femenino y yang masculino, demuestran la necesidad del equilibrio, cuando estas energías están equilibradas, se puede crear armonía en el entorno de tu hogar y en tu vida. Significado del tigre y del dragón en el Feng Shui Las diversas disciplinas de artes marciales de China han simbolizado la larga rivalidad y el conflicto entre el dragón y el tigre. Son criaturas muy poderosas, y ambas son necesarias para lograr el delicado equilibrio de las energías masculinas y femeninas o yin y yang. Significado simbólico del dragón El simbolismo del dragón, el guardián celeste del este como oponente del tigre, tiene una larga historia en la cultura china. La oposición del tigre envía un mensaje poderoso, porque el dragón ha representado durante mucho tiempo al emperador chino y aquellos de sangre real que decían ser descendientes de los dioses dragones. Significado simbólico del tigre El tigre blanco es el guardián celestial de la dirección de la brújula oeste. Esta dirección rige la suerte y la prosperidad de tus descendientes como protector. El tigre es un símbolo auspicioso en el Feng Shui y garantiza que la riqueza, la salud y la línea de sangre de la familia continúe. Cuando el tigre y el dragón estén en desacuerdo, la línea familiar y el futuro se ven amenazados. Esta es una de las razones por las cuales las dos energías deben estar en equilibrio y funcionando en conjunto y no divididas, lo cual es autodestructivo. ¿Por qué el tigre desafía al dragón? En la metáfora de la energía del dragón que pertenece a los emperadores, el tigre desafía lo que percibe como un poder que ha permanecido ahí desde hace mucho tiempo. Con esta rebelión por parte del tigre, el dominio de los emperadores en el mundo se afloja y el tigre ayuda a nivelar el terreno de juego y restablecer el equilibrio de un grupo oprimido, el pueblo, que ha sido dominado por otro grupo, los emperadores. Equilibrio de poder entre el tigre y el dragón. El objetivo del tigre es quitar parte del poder al dragón y obligarlo a restaurar el orden del mundo al volver al equilibrio perfecto de las energías yin y yang. El objetivo del Feng Shui es el mismo. La idea es restaurar y mantener el equilibrio de poder entre las energías yin y yang alrededor de tu hogar y vida. Cualquier estudiante del Feng Shui verá inmediatamente la ironía de que el emperador chino tenga un desequilibrio de poder tan grande cuando las doctrinas del Feng Shui enseñan la necesidad de un equilibrio en toda la vida. Ante las aplicaciones del Feng Shui, pareciera que los miles de años de dinastías tendrían ajustar un momento en la oposición a nuestro vecino y en el mundo. Desequilibrio de la historia. Si examinas la cultura, puedes temblar o revertir las dinastías. De hecho, creo que ese equilibrio de poder entre el tigre. Además, los empujadores eran las únicas personas militares que podían usar los principios del Feng Shui. El conocimiento estaba especialmente protegido, porque se consideraba un imperioso y solo un emperador debería tener tal poder. Los únicos maestros practicantes del Feng Shui en el país eran parte de la corte del emperador. El dragón realmente se mató así, todopoderoso. Yin y Yang Las artes marciales eran una manera de desafiar esta ideología de una manera simbólica, sin ser una amenaza para el emperador. Los maestros de artes marciales crearon este juego de roles al representar al tigre y al dragón en combate usando técnicas opuestas. Las técnicas opuestas también fueron simbólicas de las energías opuestas de la energía chi y el yin y el yang. Equilibrar la energía del dragón y el tigre en tu hogar El dragón y el tigre representan las energías yin femenina y yang masculina. El dragón representa al yang y el tigre simboliza el yin. Esta puede ser una herramienta importante para el Feng Shui que puedes usar cuando intentas equilibrar las energías de tu hogar. Entendiendo el equilibrio entre el tigre y el dragón. Por ejemplo, si tienes demasiada energía yang puedes introducir algo de energía yin para equilibrar el chi. Esto facilita cualquier lucha de poder que ocurra en tu hogar y entre miembros de la familia o con otros fuera de tu hogar. Si piensas en tu problema en las personificaciones de estas dos criaturas. A veces es más fácil entender los aspectos masculinos y femeninos de la energía chi. ¿Cómo domesticar el tigre? ¿Qué elementos puedes agregar a tu hogar para crear más energía yang? ¿Cómo apagarías el fuego del dragón? ¿Qué elementos puedes usar para agregar más energía yin? Este enfoque del Feng Shui te da un nuevo punto de vista creativo. Te inspira para llegar más allá de los remedios y herramientas típicos del Feng Shui. Cuando apliques energía animal a tu diseño de Feng Shui. Comienza examinando las cualidades de cada animal y cómo se mueven por el mundo. Añadir la energía tigre. La estrategia del ataque del tigre es implacable y poderosa. El tigre es muy leal y te protegerá y se protegerá a sí mismo. Esta motivación lo convierte en un feroz oponente. Muchos consideran que el estilo de lucha del tigre es un estilo feroz. Aplica energía de tigre a tu hogar para mejorar la vida de tus hijos y su herencia. Agrega fotos de tus hijos en el sector oeste de tu hogar, en una agrupación para una poderosa energía del poder del tigre. Asegúrate de usar marcos de metal para activar aún más el elemento. Incluye la piedra de ojo de tigre en una piedra mediana o pequeña o en una escultura en piedra de un tigre y colócala en el hogar. Usa el metal en el oeste para activar la energía del tigre con cosas tales como bandejas de metal, tazones o pares de lámparas de metal. Si utilizas una pintura de un tigre, agrega otra pintura de un solo tigre para tener un par de tigres. El estilo de lucha en dragón se llama estilo suave. En dragón lucha la defensiva y en movimientos fluidos y circulares. Puedes incorporar estas técnicas físicas en tu diseño de Feng Shui. Usa artículos que sean redondos o que tengan un movimiento fluido en forma de escultura o como de movimiento de agua en toda la casa. Coloca un dragón dentro del área de la puerta delantera, mirando hacia la puerta, para proteger a tu hogar y a tu familia. Alternativamente, coloca un dragón en la esquina este de tu oficina frente a la puerta. Usa un par para mayor éxito y protección. Un dragón de madera sería la opción ideal para colocarlo en el sector este de tu hogar. Coloca una pintura o un póster de un dragón chino en tu pared este en la oficina para obtener un excelente éxito comercial o en el hogar para asegurar la riqueza de la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!